deernos mamá levantate cálate en la silla mamá cálate en la silla ¡Muy bien! Espérate para que lo vean. Ahí está bailando su hermano. ¡Ya la agartija! Espérate mamá para que lo vean allá está. ¡Ahí está, míralo! ¡Donde Carlos, ven! ¡Vamos! 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 ¿Está bailando hermano? ¡Vale! 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 ¿Lo viste mamá? A ver, enséñale a la cámara tu máscara. Enséñale a la cámara. Aquí, aquí. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!